¡Suscríbete al canal! Cabeza de primera, Ezequiel la vuelve a meter en el área, no la puede sacar los defensores de la vega y de media volea, Jessy Mena hace un golazo. ¡Qué bonita! Luis Martínez perdió el equilibrio, ya la lleva Schneider, Schneider frente a Alan Asiart, a ver en el uno contra uno, Monramírez está en el área chica, también entra José Jaques, ¡el centro Jaques! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! Bien Schneider, de asistidor, no ha tenido muy buenas llegadas Schneider, no ha tenido ninguna jugada. La ventaja a la vega, atención, solo el silbato, Fabricio te queda, ¡Fabricio! ¡Gol! Lo que ha hecho este hombre en este momento, Fabricio Moreno, ¡sí, sí, sí! ¡Gol! Le pone un repulsivo, se faltó Vitamina, la tiene Basque, Basque, no hay posición adelantada, la tiene Prichoda, Prichoda, lo sigue en cuatro naranja, Prichoda... ¡Gol! ¡De Prichoda! Y Francetti marca su tercer tanto con la camiseta de los guerreros de Pantova. Pelota que controla el espacio, se ve en velocidad, y entre las piernas le pudo colar esa pelota al arquero Enzo Guzmán. Un Francetti que había avisado previamente en un mano a mano contra González, ahora Fulmina. O López de derecha, pitazo de Manuel De Luca, va Díaz, ¡el tiro! ¡Gol! Le pedía perdón a la afición del club atlético Pantoja, la que fue situada la temporada pasada, y es un remate inapelable. Nada que hacer para el portero Sandy Sánchez, igual entonces Juan David Díaz, y sí, se desvía ahí la... Hay un toquecito. Hay un toquecito en la barrera. La parra no lo encuentra, corta bien Francisco Ortega, viene en el centro, ¡la oportunidad! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Magistral en el centro, y miren cómo llega, completamente solo Jeremy Vaz, al segundo palo, el frentazo espectacular, pareció un delantero ahí. El lateral derecho, aprovechado el servicio de Ortega, golazo. La pelota que le queda a Vázquez, Vázquez que va, va Ronaldo, la chivita. Lo sigue Luis, busca el espacio, le puede pegar... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ronaldo Vázquez con la 10, qué rico! Una vez Eison Guzmán, demostrando por qué es el futbolista más talentoso que hay actualmente en la República Dominicana.